Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, es la segunda vez que grabo esta primera parte Lo de Mati está grabado, pero porque ya ni siquiera tengo el jugador porque no sé, se grabó sin audio, no lo sé por qué Pero bueno, es otro tema, vamos a ver las stats del jugador Elevado, medio, niveles de esfuerzo, bien relativamente es lo normal de un lateral Un 80 de estatura, bien para lateral Movimientos hábiles, ojalá fueran 4, 3, bueno, 4 de pie débil, muy bien Los atributos Ah, y empiezan aquí las dudas con el jugador, porque a pesar de ser un Totti, encontramos 89 de aceleración El ritmo un poco desbalanceado Bueno, ahí empiezan las dudas, ¿no? Un poco Tiro, pues el tiro para un lateral no podemos pedir mucho, aún así, pues buen posicionamiento, buena fuerza, buen tiro largo Remate bajo, penales, pues esos manuales principalmente, así que en el tiro podemos decir que cumple, ¿no? Para ser un lateral En las stats, pase perfecto prácticamente, su stat más baja es el 94, 93 que encontramos en visión y 94 en tiro libre y pase corto, pero es un pase perfecto prácticamente, sorprendente Muy buen pase Regate, otra vez encontramos un poco de carencias aquí Agilidad 83, balance 83, reacciones bien, control de balón bien, regate bajo, relativamente bajo para ser un Totti Compostura 91, me sorprende que un Totti tenga compostura 91 honestamente, me parece un poco bajo Defensa Quitando el cabeceo, que raro que un jugador de 1.80 tenga ese cabeceo tan bajo y porque el salto también es bajo realmente, es 79 Intercepciones 93, bien Percepción defensiva 90, bien para ser lateral Entradas 94, bien Barridas 90, bien Energía 99, no se te va a cansar supuestamente todo el partido Fuerza 74, ay, ojito ahí Un poco F la fuerza Agresividad 89, bien, cumple por esa parte En rasgo del jugador tenemos centro anticipado, pase largo y tiro largo Nada muy importante, vamos a ver si in game Esas stats que a mi en lo personal me generan un poco de dudas Se ven, o sea, en la cancha pues negativamente hablando Y si sus stats positivas que yo veo el pase por ahí Las entradas me sorprende que tenga tan alta y la agresividad Y pues vamos a ver si eso se nota in game y vamos allá Bueno gente, ya estamos aquí con la opinión in game de este Alexander Arnold Tengo que dar mi opinión pues honestamente 100% verídica, no por decirlo de alguna forma Me decepcionó un poco la carta Es una carta que te vale un millón de monedas en Play, 920 mil en Xbox Y que tiene bastantes desventajas para ser un Totti Yo veo que es una carta Que difícilmente recomendaría A no ser que te salga intransferible o algo así Ojo, sin ser mala, no es una carta mala tampoco como tal Pero es una carta que No noté que te diera un plus Que es lo que te debe dar un Totti Aunque sea en la posición de lateral izquierdo Que yo sé que lateral es la posición más difícil Que puede dar como un plus En el equipo Pero este Arnold yo no vi que diera ningún plus O sea, yo creo que es una carta que si la tienes o no la tienes No te va a hacer ganar más partidos en FUT Champions No vas a notar una diferencia Ni siquiera notoria con tu otro lateral A no ser que tengas de lateral un Friedrich o algo así Pero si tienes lateral de los que son este año más o menos consistentes Tampoco vas a notar la gran diferencia Es una carta que si bien Cumple en ciertos aspectos la carta Deja mucho que desear en otros Vamos a empezar a ver sus ventajas Yo noté tres ventajas principales Una es una ventaja que no es necesariamente in game Pero que puede ser importante para mucha gente Que son los links Tiene links bastante buenos Es una carta de la Premier Inglés Liverpool Tiene links bastante buenos Puede ser su principal virtud incluso de esta carta Un segundo apartado En el cual me parece que es brutal Que es lo mejor esta carta realmente in game Que es muy buena Es el pase Tiene un pase bueno Muy bueno Es un pase siempre Siempre Profundo Al pie Fuerte Raso Entre líneas Pasa muy bien Muy buena visión Es muy difícil que intercepten sus pases Si el pase va Aunque sea medianamente colocado entre las líneas Es muy difícil que la intercepte honestamente Aunque la línea de pase sea muy pequeña El pase va a entrar Esa es su principal virtud que yo noté Y otra que me gustó también de esta carta Son las intercepciones Me parece que es una carta que Con que estés cerca de la línea de pase Va a interceptar el balón No requiere que hagas Tampoco mucha maniobra En cuanto a intercepciones Ojo No me refiero a robos directos de balón Me refiero a interceptar pases Es bastante bueno También sustatura le ayuda para eso Para en cuanto estés cerca del balón A estirar la pierna de repente A hacer una animación Mucho de estirar la pierna Hacer como Plantar el pie para interceptar el balón Que eso me gustó Lo probé en dos posiciones Lateral derecho Medio centro defensivo Y bueno Central lo probé medio partido Pero no me parece que Central Lo vaya a usar nadie Y tampoco me parece que lo recomendaría de Central Tal vez es un buen Central O cumplidor Pero hay mejores Está Joe Gómez de repente Y no creo que te lo quieras comprar Para usarlo de Central A menos que lo tengas transferible O sea Tiene que ser muy circunstancial Para que alguien use Central Pero en cuanto a mi opinión Sobre lateral Y medio centro Me parece mejor de medio centro Porque sus Sus desventajas Tanto como sus ventajas Cumplen más Para una posición de medio centro Que para la de un lateral Tiene desventajas muy marcadas Que para mí Para un lateral No debería tenerlas Y sus ventajas Son muy buenas Para un medio centro Así que de medio centro Me parece que rinde mejor Vamos a ver Sus desventajas Es el precio Obviamente Es una carta cara Para un lateral Muy cara Y para lo que rinde Aparte Otra desventaja Que aquí combino dos Es el físico Movilidad Es una carta Que no tiene una muy buena movilidad Honestamente He probado laterales De ese Consplexión De ese estilo De cuerpo Altos Que tiene mejor movilidad Esta carta no tiene una movilidad Muy buena Honestamente No es súper tosco Pero es una movilidad Un poquito lenta Por decirlo de alguna forma No es muy buena la movilidad El regate como tal Si se siente la falta De a veces De ciertos stats Como balance Y cosas así Se nota Honestamente En game Y pues uno esperaría Que de una carta Un poquito Pues por decirlo así Tosca Esperaría que tuviera Un físico brutal Aparte en una posición importante Como es la defensa Y no tiene un físico Bueno honestamente Es muy fácil Que una banda Como Mbappé Que mucha gente usa Mbappé En banda O Cristiano O otras cartas Incluso Le gane por cuerpo No es un jugador Que impone Tiene muy baja la fuerza Así que También su físico No es muy bueno Honestamente Y el ritmo El ritmo A pesar de tener 92 El ritmo largo En carreras largas Es bueno Es un ritmo bueno Pero en carreras cortas Le falta mucha aceleración Si te lo agarran plantado Y el se te va el lateral Perdón El extremo Y el rival Es muy difícil Que lo alcances La aceleración es Muy pobre a veces Para esas alturas del juego No es lento como tal Pero La aceleración Sija que desear Una cosa Que me gustó También de este lateral Que es una opinión Que tengo Es que La principal Como habilidad Aportación Que yo vi como lateral Ojo Como lateral Es para usarla Para hacer Paredes En la cual El lateral Lo mandas corriendo A la banda Y pegas un centro Un centro raso Esa es su principal virtud Porque tiene muy buen pase Y el pase para mi Es perfecto Esta carta Y en carreras largas Si es un poco Más rápido De la carta Y como es muy buen pase Y como es muy buen pase Sirve mucho para eso Para hacer paredes Y centros Como lateral Y como medio centro Pues como tiene muy buenas intercepciones Eso si como medio centro Si me gustó Porque robaba baloncito O sea interceptando balones Porque en cuanto a lo que es Choque Y eso No casi nunca se lleva Los balones Pero interceptando balones Es muy bueno Que está bien Si lo acompañas De un medio centro Un poco más físico Y que tiene muy buen pase También por un medio centro Pases globiados Pases El pase es su principal virtud Pases filtrados Eso me gustó En cuanto al medio centro Tiro no es muy bueno Así que Como llegador No lo veo tanto Lo veo más filtrando balones Desde el medio centro Que es lo que hace muy bien Y para la jugada Que les digo de banda Y pues bueno Vamos a ver las calificaciones Bueno una vez ya dicho Lo anterior Aquí estamos con las calificaciones Vamos a dar Voy a dar mi opinión Un poco más Concreta ya Para mí es un jugador De 8 de calificación global He probado laterales Que honestamente Merecen más calificación Que este Mejores Es un lateral Que deja mucho que desear En la posición de lateral No llega a ser La carta que No esperaría De un Totti Y mismo Que lo ven ahí En alternativas El mismo Tabernier Me parece Incluso mejor Incluso mejor Klyber Si buscas un lateral defensivo Es mejor Es Deja Que desear En bastantes aspectos Por eso le pongo un 8 Ni siquiera llega al 9 Porque No sé Me dejó frío esta carta La verdad Esperaba más de Arnold No es una carta mala 8 está bien Pero Yo no la compraría Al menos que Pues la requías Para la química O Pues que te salga Intransferible Pues si lo usaría Porque es una carta Al fin y al cabo De 8 El ritmo es un 8 Como les digo Le falta aceleración Se nota la falta de aceleración Si Deja que decir ahí El tiro es un 6.5 Porque No es fallón No hay He probado tiros mucho peores Pero tampoco Te va a solucionar De un tiro largo Algún partido O te puede fallar A veces jugadas claras El pase es un 10 Es perfecto El pase de este jugador Es espectacular El pase espectacular Honestamente Regate 8 Como les digo Su movilidad No es muy buena No es súper tosco Pero No sé No es muy buena Seguramente por su estatura La defensa es 9 Intercepciones muy bien Y el posicionamiento Incluso defensivo Que yo creo Que también es muy bueno Es muy bueno Sus dos principales virtudes Defensivamente hablando Pero no llega al 10 Llegaría al 10 Si tuviera un mejor físico Porque no llega al 10 Porque las jugadas de choque Difícilmente las gana Entonces Por eso a veces Yo sé que eso es más Tal vez tema de físico Pero también influye en la defensa Por eso le pongo 9 Tal vez con un físico Mayor tuviera 10 Porque las jugadas de choque No te las gana Físico 7 Como menciono Le falta mucha fuerza Mucha fuerza Para ser lateral Y otro punto También porque la defensa No se la pongo en 10 Y por el que el físico Se lo bajó bastante A pesar de ser jugador tan alto Los balones por arriba de cabeza No sé por qué Me parece que no ganan a muchos Me parece que le faltan Las stats de cabeceo En game No sé qué pasa Pero no me gustó mucho Cómo cabecea Y para un lateral Es importante que hay Los balones de cabeza Por eso lo ven mejor De medio centro Acompañado de una carta Más física Los links Que tienes Tienen links muy buenos Eso sí Puedes juntarlo con un Joe Gómez Que Joe Gómez Es espectacular De los mejores centros del juego El if Y un extremo Salá Brutal Salá También de los mejores Extremos que hay en el juego Derechos Así que Esa es su principal virtud Que tiene links espectaculares Luego Una alternativa Que yo veo Es Tabernier Headliner Incluso el if Ojo Incluso el sif Que vale como 25 mil monedas Es una carta que yo noto El sif Ojo el sif Yo es una carta que noto similar E incluso mejor En muchos aspectos Que este Arnold Porque Tabernier tiene mucho mejor tiro Eso sí Tira mucho mejor Desde el sif Tira mucho mejor que Arnold El pase El pase de Arnold es mejor Pero el pase de Tabernier No es malo La movilidad de Tabernier Me gusta más La defensa En cuanto a intercepciones Y eso es mejor Arnold Pero las jugadas de choque Se las lleva un poco más Tabernier Desde el sif Y físicamente es mucho mejor Tabernier Yo para Y el ritmo Es mejor de Tabernier Desde el sif Porque es más equilibrado Yo para lo que busco De un lateral Tabernier me gusta más El Headliner Y es una carta Que costaba cerca de 200 mil monedas O sea Por eso le pongo Que le da precio de 3 A esta carta Porque No es ni una carta Que te marque diferencia No es una carta Tampoco top Y es una carta Que te vale un millón de monedas En una posición Que pagar un millón de monedas Es mucho Entonces es una calidad De precio de 3 La verdad es lamentable La calidad del precio Que tiene esta carta Seguramente termine Por 400 mil monedas después Pero Ahí ya será otra historia Pero de momento El precio que está ahorita Está muy caro Tabernier por ejemplo Es una carta Que yo la veo mejor Que Arnold También Tabernier Te sirve para hacer Esa jugada Que mencionaba De correr al lateral Pared Y centro raso O centro normal Lo que sea Pase cruzado Porque también Tiene buen pase Tabernier O sea Tiene muy buen pase Entonces Y muy buena velocidad Entonces también Te sirve para eso Y para medio centro También sirve Tabernier Y es un jugador Que incluso En los choques Roba mucho más balones Tal vez intercepciones No porque eso sí Es muy bueno Posicionándose Interceptando a Arnold Pero en cuanto a físico Es mejor Tabernier Y es más llegador Tabernier es más fácil Que un tiro largo Te desresuelva el partido Que Arnold Esa es mi opinión Como tal Así que es una carta Que yo no recomendaría Pero bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y nos vemos Que se pierdan más videos No olviden decirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Y hasta la próxima Chau Chau